Música Vive el Otoño Ranquino 2022 Del 8 al 10 de abril Feria de Emprendedores De 12 a 20 horas en la Carpa Costanera Viernes 8 de abril Desde las 18 horas Música al rojo y en vivo Con Coquia Núñez y Raúl de Jesús Música Doble de Rafael Memo Bunque Del programa The Covers Y el artista nacional y del recuerdo Buddy Richard Música Sábado 9 de abril Desde las 18 horas en Carpa Costanera Américo Junior Doble Oficial de Américo Grupo Ranchero Los Lobos del Sur Y terminamos la noche bailando Junto a la Sonora Malecón Te esperamos en la Carpa Costanera Este fin de semana Del 8 al 10 de abril Otoño Ranquino 2022 Música 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 Música